Quiero tu amor, para mí. Quisiera alguna vez hacer realidad mi sueño un gran amor de verdad y sanamente real que brinda esos sentimientos. Quisiera alguna vez hacer realidad mi sueño para que mi corazón tenga la felicidad y me quede más sufriendo. Quiero mi amor para ti tu amor quiero para mí vosotros podemos lograr la vida de ser feliz te brindó mi corazón verás por siempre mujer contento en tu corazón la dueña de mi querer me quede más sufriendo. Quiero mi amor para mí que es realmente real que brinda esos sentimientos me quede más sufriendo. Quiero mi amor quisiera alguna vez serás consciente mujer contento en tu corazón la dueña de mi querer que me quede más y ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vámonos correntitos! ¡Vamos, vamos! ¡Echo! ¡La gente está acá! ¡Vámonos! ¡Aquí se llegue a la región, provincia de Cormorra! ¡Vamos! ¡Vengan aquí, vengan aquí! ¡Vengan, papá! ¡Vengan aquí la región, provincia de Cormorra! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí, vengan aquí! ¡Vengan aquí, vengan aquí,ister! Este mundo diciendo, este cuerpo de cimiento, ha sufrido en este sentimiento. La vida de Roqueco, es conocida perjumada, que a la mujer cojasada, se alcanza en el que. La vida de Roqueco, es conocida perjumada, que a la mujer cojasada, se alcanza en el que. La vida de Roqueco, es conocida perjumada, que a la mujer cojasada, se alcanza en el que. La vida de Roqueco, es conocida perjumada, que a la mujer cojasada, se alcanza en el que. La vida de Roqueco, es conocido. 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 ¡Gracias! 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 En la historia de otro veneno, muchos de los tiros cantó, y aunque se enredó ilusión, ilusión, donado quedó. Triste cantor, por ese aliento, llanto de amor, atrás de todo, cuento dolor, si oyen su voz, porque partí. Tiene un trinac de algún salsa, quizás el viento volverá, para el trinac de en el santo de ingresar. ¡Gracias! 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 Te quise en toda mi vida y no fuiste en mi hermano Ahora en mi soledad solo tengo desconsuelo Ya nunca más te veré y mi fe se hace girar Solo me queda el calor de mi madre, no hay ni santa Pero este fue mi delirio sin pensar en la traición Un cariño que quiere amar, corazón a corazón El amor que yo te tuve, no quiero ganar esperanzas Ahora puedo decir que solo el dolor me alcanza Voy a escribirte esta carta con la sangre de ligeras Me graban con amargura y me causan mis hijos y causó Me refiero, fuiste, voy a dar un ejemplo de ternura La canción es una cura que me hace anunciar yo No te escribo por el tono, rebosando de altura O no quiero que algún día me recuerden como yo Si contesta esta carta no me digas aún te quiero Porque entonces viviría al diciendo tu traición Y nos vamos chicas, nos vamos perfecto Un placer un gran corazón en la música Bello, bello ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Vamos, amigo! ¡Miro de peligro! ¡Vamos! ¡Miro de peligro! ¡No quiero que tu voz escuche recordada! ¡No le dores dulce amada! ¡Te puedo por amor! ¡No le dores dulce amada! 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 No quiero mi partida, vivaré como recuerdo, con lágrimas de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, gracias, muchísimas gracias! Gracias.